El batallón de artillería número 8, Batalla de San Mateo, con apoyo de la alcaldía del municipio de Belén de Umbría y otras entidades, se unieron para implementar la campaña Mi Vereda Modelo, la cual busca mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, dejando una huella positiva en las familias que habitan, en este caso, la vereda del Congo. Así es como un grupo de soldados, estudiantes y familias participaron en diferentes jornadas para el mejoramiento de la vida principal y la escuela, ya que no contaba con las condiciones óptimas para el desarrollo de los niños. De esta manera, el batallón de artillería número 8, Batalla de San Mateo, fortalece la relación con la comunidad y garantiza la seguridad y bienestar de todos sus poblados. La vereda del Congo es considerada como una vereda segura e integral, lo que hizo que este lugar fuera el indicado para realizar todos los trabajos que se llevaron a cabo allí. Bueno, para esa ocasión, el Ejército Nacional articuló con la Alcaldía Municipal un plan de acción y trabajamos de la mano escogiendo entre las veredas del municipio de Belén de Umbría, yo creo que una vereda que se caracteriza por su unión, por su liderazgo, por su organización y por eso yo creo que el Congo fue como la vereda perfecta para este proyecto y hoy vemos los grandes resultados de este proceso de vereda modelo. La comunidad agradeció al Ejército y a las otras entidades por haberlos tenido en cuenta en la realización de este proyecto, el cual benefició diferentes áreas de la vereda. Pues le doy muchas gracias al Ejército Nacional, ya que nos tuvieron en cuenta a esta vereda, que trabajamos unidos, que ojalá que no se olviden de nosotros, que hay que darle la oportunidad a otros municipios, pero que no nos vayan a olvidar. La Carter también se vinculó a San Campaña, brindando tanto a soldados como a la comunidad una capacitación sobre el manejo de residuos sólidos y entregó 500 árboles para sembrar alrededor de la quebrada Monte Cristo y de la Escuela del Congo. Asimismo, la ladrillera del sector donó elementos de construcción para el mejoramiento de algunas viviendas.